¡Suscríbete al canal! 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 El bien y el mal deciden por el penal Cría la chapita, horror en palomar Usando la guía pa' poderla pasar ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando la ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad Laoine Especció Qué es la verdad Buena Buena ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves cuando me ves? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!